Hola que tal, buenas tardes, es un gusto saludarles, efectivamente inició el mes de la celebración de las fiestas patrias, quizás el más importante para los panameños, este 3 de noviembre se celebran 112 años de la separación de Panamá con Colombia, el día de los símbolos patrios también, que el panameño acostumbra celebrarlo mostrando sus símbolos patrios, su bandera nacional y también múltiples desfiles de las distintas instituciones y colegios. El mes significa algo grande, ya que muchos mártires en estas fechas murieron para nosotros ser independientes de Panamá y de España y Colombia. Las fiestas patrias significa libertad, sentido de pertenencia de que esta tierra, este pedacito de tierra que es Panamá, que para mí es lo máximo, es nuestro, es nuestro y una cosa que sí estoy claro que si yo no hubiera sido panameño, pagaría por serlo. Muchos panameños utilizan estos días para la reflexión, otros van hacia el interior a disfrutar con sus familiares, a la playa o al campo. Muchos de nosotros, muchos panameños vamos a los desfiles, otros van al interior, otros van a pasar con la familia porque como ustedes saben son unos días sueltos, así que aprovechamos esas oportunidades. Compartimos en familia y también asistimos a los desfiles con mi hija, que le gusta. A mí me toca participar con mi sobrino, ir a ver el 3, el 4, la celebración de las marchas, los colegios, los chicos que se preparan tanto y es muy bonito, muy bonito. Yo estoy orgullosa de ser panameña y de todas las cosas hermosas que tiene mi país. Cabe destacar que el mes de noviembre de cada año se respira nacionalismo, ya que muchos ciudadanos acostumbran a colocar banderas en las calles, en sus casas y en los carros. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CD24 Noticias. Buenas tardes.